¿Qué tal? Mi nombre es Isaac Pérez y soy pianista de la Shally Big Bang de la Universidad Veracruzana. En esta ocasión me toca llevar arte al interior de tu casa, esperando te encuentres bien y recordándote, quédate en casa. En esta ocasión veremos el acompañamiento del piano en tres diferentes estilos musicales para Big Bang. Como ustedes saben, la Shally es una orquesta con gran diversidad de estilos musicales y por ello cuenta con subgrupos como los Shally Happy Stompers, la Shally Latin Jazz y Shally Combo Caribeño. Esta vez solo veremos tres de los estilos que tocamos. El primer estilo que veremos es el bolero. El bolero es un género musical cuyo origen se le atribuye a Cuba y sus raíces parecen estar en los compases de la contradanza del siglo XVIII, con algunos elementos rítmicos en forma de composición que aparecieron en el folclor cubano durante el siglo XIX, que es el danzón y la banera. En esta ocasión acompañaré el tema Silencio del compositor puertorriqueño Rafael Hernández. Este tema lo han grabado agrupaciones como Buenavista Social Club, entre otros. Espero les guste. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo vemos el video. Bill Evans. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.